Hey que pedo amigos de youtube... Ah que pedo Hey que pedo amigos de youtube de su cámara Danavilex Estamos en un este, en un capitulillo mas De Crash Bandicoot Ehhh Ya pasamos el 1 Ah esperame, es super blackberry Ok, el 2 El 3 Ya, devuelvo el 3 El 4 Vamos por el 5 A ver cuanto nos tardamos A ver, saben que es? Esperenme, esperenme Hola vieja, dame sexo, dame sexo Sexo, sexo Sexo, sexo Bueno aquí hay una gente de youtube Aquí su cámara de Danavilex Estamos en un fucking gameplay de Crash Bandicoot Warp Un juegazo la verdad, otra vez lo digo Ehhh, vamos al capitulo Al nivel numero 3 Oh, esto esta pro eh Creo que aquí voy a hacer este Doble nivel Porque Voy a hacer doble nivel porque esto esta Bien rápido Creo que si voy a hacer doble nivel Porque esto va a ser rápido eh Un gato pajero Un gato pajero Ay 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 La super este, como se llama? Super soundtrack Espero que esta configuración la estén viendo bien eh Porque la configure Añadí una región Ay, la verga Esto es que este weber ni es feo Corre wey Ahh Ok, ya esta Quítese, quítese Negro Ay 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 Quítese negro Arriba Por arriba Super checkpoint ¿Ven cómo te vuelve, ven? Algunos tienes que saltar y el otro no Vamos, arriba Uhhh Ay, 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 qué pendejo, no agarré nada Vamos por aquí abajo Ahí está, tenemos vida, otra vida Uhhh Vamos, vamos, vamos Super medalla O rubí o... no me acuerdo cómo se llama esa cosa Otro checkpoint Quítese Quítese Cállese, no me interrumpa Uy, yo también, quítese Corre, corre, saltamos Super vida Más intensa el soundtrack Y hemos llegado Y está bien pinche corto este video No hemos durado nada, güey, un poquín minuto Ahora tengo que agarrar 51 La verga No, 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 es un pendejo Quítese A ver, ¿puedo, puedo pajearme con él? No, no se puede A ver, ¿cómo se queda eso? Ah, con Y Oh, qué loco Tengo 14 vidas Y la vieja me quiere quitar una vida Bueno, pues vamos a otro nivel Sé que se va a hacer más rápido Más rápido, más largo el video Pero como este nivel fue cortito No tenemos que dejarlo a un minuto El fucking gameplay, ¿no? ¿Vamos a 4? Oh, este está bien loco ¿Este qué es? Ah, no, vamos a este, güey Los de agua me castran Oh, este está bien loco, güey Me costó un chingo Bueno, tampoco un chingo A ver, qué dice, a ver, qué dice el güey Ah, la verga, güey Va a coger los diamantes Eso dijo Uga, uga Este va a coger diamantes Y va a tener migajas de Súper, este es un entrenamiento Pero a ver, me voy a acercar Corre, güey Ah, bueno, ahorita no sale Corre, ahora sí, corre, güey Quítese Quítese Me quiere insertar su cuerno Quítense Ah, a la verga Dame algo, dame algo A huevo De las pelas, puto De las pelas Ok, vamos a la cara Súper, chay, boy A la verga ¿Por qué no te tiraste hace años, güey? Corre, corre, corre Quítese ¿Me avientan las manzanas? ¿Qué se cree, güey? Yo no tengo hambre Tengo muchas manzanas Dame algo ¡Ah! Me la pelé Me la pelé Ay, güey Ay, güey Se me da huevo Puto Puto ¿Qué? ¿Ya te cansaste? ¿Putín? ¿Eh? ¿Cansado? Vamos pa' acá Vamos pa' acá Puto 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 Muere A huevo Mi furgo Usted Se va a poner A dar cuenta regresiva Vale Cuenta regresiva Cuenta regresiva También usted Quítate Corre Muere Por eso está diferente Más cabrón, ¿no? Por eso ¿Sabe por qué Estas gráficas Suelen una reata, güey? Bien locas Ah, estas cosas Castran, también Estas cosas Estas, también, castran Esos güeyes que hacen Allá abajo No tienen vida No tienen esposa Ok, verga ¿Esto es lo que hay Después de pasar el nivel? Por si lo preguntan A la verga Quítate Ok Chepoy Vamos a rebotar A huevo Cuidado Ok Muere 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 Super Zelda, ¿no? Super Zelda A la verga Quítate, güey Tú también Quítate Ah, mira Aquí es el bonus Super bonus Súbete, güey Ahí está Vamos a correr ¿Cuánto tiempo Dan Super Blackberry? Llevan 6 minutos Apenas 6, 5 Sí, 6 minutos Con todos los huesitos Aquí bien locos ¿No? Rebota, rebota Bueno, cuando tienen Los superpoderes Me la van a pelar Todos Todos Oh, ok Eh, ok Aquí ya Ay, ay, ay Ay, 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 ay Voy a ver si me sale ¡A huevo, puto! Ven pa' acá Vengan, ché pa' acá Puto Vamos arriba Super lava Eh ¿Cuánta la chavas? Dame por atrás Te dice No mames Que narizota Trae ese vato Es un zorro, ¿no? Zorro, no te la lleves A la verga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Se nos apala Se nos apala Y tenemos las 14 cajas ¡A hueso! Van a ver mi super barra de tareas Eh, no, no, no pasó nada Bueno, ya, continuamos Quítese No puedo, no puedo Algo se abrió, seguro Quítese usted también Continuamos 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 ¡A huevo! No, no, no Es que esto es así Con mucho A la verga ¡No, güey! Bueno, al menos agarré el último Porque el último es el que Al que no llegabas Aunque sea así saltando ¡A huevo! Sí llegaba Vamos pa' acá Pero ya lo agarré Ya lo agarré ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Oh, chet Creo que este es el último Espero que sea ¡Otra vida! Vamos a las 20 Vamos pa' las 20 ¡Corre, corre, güey! Ah, por ahí vienen Estas hierbas culeras La peló, se la peló, se la peló ¡A la verga! ¡Ay, de chingar a su madre! ¡Las pichas telas! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí, olvídate las putas cajas, güey! ¡A la verga con esas cajas, güey! ¡Concentración! 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 ¡Quítese! ¡Chetos, a huevo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Qué putas hice! ¡Quiero regresar! ¡No sea culero! ¡No la agarré! ¡Maldita sea! ¡Cómo regreso! ¡Pongan escaleras! ¡No sean culéis! Bueno, hasta aquí dejamos el super capítulo Vamos a dejar a ver cómo baila el super Crash Bandico Baila, baila, baila Voy a ir a la canción pajera Un huevo Tenemos un rubí El puto de Amarles se me quedó allá arriba ¡Báilale culo! ¿Ándale vas a bailar? Yo le bailo, mira ¡Te la peló, te la peló! ¡Mira, mira! Voy por atrás, dale ¡Dale! Bueno, no, no Me despido Fui Danavilex Y espero que les haya gustado el gameplay Dejen su like Suscribanse al canal Y un comentario ayuda también Y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta luego! Eat every day